es tener una en tu hogar y ponerlo hermoso así con esta saldita, otros estilos, diseños, colores y de todo. Recuerda que en Liverpool encuentras todo en gran variedad, en ropa, calzado, bolsas y para hacer algún regalito porque Liverpool es parte de mi vida. Y hola, ¿qué tal? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlos y que nos acompañen esta linda mañana de ombligo de semana, les mando muchos besos y aprovechando pues quiero decirles que si usted quiere contactarme bueno, pueden buscarme en Facebook, me encuentra como Valeria Villanobos, canal 44 media, aquí está y así de fácil me da un like y puede mandarme mensajitos y podrá ver todo lo que subo ahí en mi red social. Así es, recuerde que a mí me puede encontrar como Elizabeth Aguilar, canal 44, así de sencillo, me regalas un like y estamos en contacto, muchas gracias para toda la gente que me manda los mensajitos, les mando muchos, muchos besitos y de verdad que tenga un excelente día. Si ustedes tienen algún cumpleaños en puerta pues nos lo pueden hacer llegar ahí en nuestra red social y nosotros con mucho gusto les hacemos llegar sus felicitaciones con muchísimo, muchísimo calor. Ay, ya me agarraron. Bueno y ahora sí quiero decirles un tip de belleza y es que es muy importante para nosotras las mujeres pues mantener nuestro cabello bien hidratado y largo, sobre todo fuerte y pues para eso es este tip, tomen nota. Fuerte y largo. Aunque el cabello solo crece 15 centímetros al año y es muy difícil acelerar ese ritmo significativamente, las vitaminas B, el beta caroteno y una dieta rica en proteínas puede ayudarte a maximizar el crecimiento. Mantén tu cabello a una altura pareja y siempre desenrédalo de las puntas hacia la raíz por secciones. Y regresa la pasión del mejor básquetbol de todo el país aquí a Ciudad Juárez. Así es, este 22 de octubre no te puedes perder este eventazo. Este jueves 22 de octubre arranca la temporada 2015 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional y nuestros indios de Ciudad Juárez reciben a los jefes de Torreón. Jueves 22 y sábado 24 de octubre desde el gimnasio Josué Neri Santos a las 7 de la tarde. Ventas de boletos en Don Boletón. Todos somos indios.